Bienvenidos a este curso. En el curso de hoy, de este capítulo de Drive TV en castellano, vamos a ver el curso de silenciadores y tipos de diagnosis para este tipo de elementos. Vamos a ver que son un producto que muchas veces dejamos de lado porque pensamos es una cosa sencilla, no tiene mucho problema, un silenciador es un pedazo de hierro con un poco de fibra, pero vamos a entender en estos capítulos que vamos a ir viendo del curso de silenciadores, catalizadores, filtros de partícula, que cada uno de estos elementos están ligados íntimamente. Es decir, yo no puedo tener un sistema de emisiones funcionando bien si uno de los elementos del sistema de emisiones no funciona correctamente y el silenciador es uno de ellos. Este fallo está llevando a muchos talleres tradicionales antiguos a que se extingan. ¿Por qué? Porque ellos siguen pensando que funcionan los silenciadores como funcionaban en los vehículos de carburación, donde un fallo de contrapresión era un problema menor y hoy en día un fallo de contrapresión, debido a la cantidad de sensores que tienen los coches, puede generar un problema enorme. Y una vez aparece, no saben de dónde viene el problema. Y es simplemente que han cambiado un silenciador que no cumple especificaciones. Hoy vamos a ver un poquitín la importancia de estos sistemas, los sistemas de silenciador que existen en el mercado, o sea, cuántos hay, y vamos a ver un poco cómo se hace la diagnosis. Veréis que es muy sencillito, muy fácil de hacer, pero hay que tener los conceptos muy claros. Bien, sin más, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que saber es que todos los silenciadores de aftermarket, de postventa, todos los silenciadores de postventa son de acero aluminizado. Existe una muy, muy, muy pequeña, muy pequeña cantidad de silenciadores que se fabrican en acero inoxidable, pero es residual. Os comento, ese tipo de silenciadores generalmente son para el mercado tuning y son para el mercado sport. ¿Por qué no los contemplo, y digo la gran mayoría, sino todos son de acero aluminizado? Muy sencillo, porque normalmente los silenciadores de los que estoy hablando, tuning, no están homologados. Por lo tanto, no cumplirían especificaciones y no servirían para esto. Hay una muy pequeña cantidad de esos silenciadores de acero inoxidable que están homologados. En esa pequeña cantidad normalmente tienen una banda o un adhesivo encima que dice este silenciador no hace ruido, porque está homologado. Entonces, es un escape que generalmente se vende para hacer más ruido que no hace ruido. Por lo tanto, muchas veces la gente no quiere pagar ese precio si no va a hacer mucho ruido. Por lo tanto, no se venden demasiado. Por eso, vamos a referirnos a los silenciadores de aftermarket, a los de uso común. ¿Qué es un acero aluminizado? Será la primera pregunta. Si todos son de acero aluminizado, tendremos que saber qué es el acero aluminizado. El acero aluminizado se llama así porque es una capa de acero intermedia que sirve para darle consistencia y resistencia. Y luego tenemos una capa. Sería un acero aluminizado mono capa, que hoy en día hay muy pocos, prácticamente no existen, pero bueno, podría darse el caso. O un acero aluminizado bicapa. Es decir, en los dos lados de este acero, es como un sándwich, tenemos una capa de aluminio. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el aluminio es el componente que le va a dar al sistema su resistencia a la oxidación. El aluminio es el componente caro, vamos a decirlo en otras palabras. Si vosotros vais a un sitio donde se tiran objetos antiguos como lavadoras, electrodomésticos, lo que buscan normalmente los chatarreros, lo que buscan estas personas, es generalmente los componentes que son de aluminio, porque tienen un precio más alto, por supuesto. Bien. A mayor cantidad de aluminio, mayor resistencia a la corrosión. A mayor resistencia a la corrosión, mayor precio. Por lo tanto, un mono capa, es decir, solo una capa y en el otro lado acero, sería mucho más barato que un bicapa. Lo que se está pagando realmente es el aluminio que tenemos en ese sistema de escape. Bien. ¿Por qué os lo recalco? Porque ahora vais a ver la gran diferencia con la competencia. Y si sabemos esto, también podemos hablar con los clientes y enseñarle al cliente cómo comprar un silenciador. Bien. Aquí tenemos, después de un estudio que se hizo comparativo de los silenciadores que se vendían en Aftermarket hace unos años, tenemos las tres gamas fundamentales. Tenemos la gama súper barata de los silenciadores súper baratos de línea corta, es decir, fabrican muy pocas referencias, súper baratas, normalmente no están homologados y si homologan, homologan unas cuantas referencias y las otras no, es decir, única y exclusivamente cara a la galería. Pero opiando el tema de la homologación, que no se puede hoy en día por el tema de los sensores que hemos comentado, esos escapes se fabricaban en un acero aluminizado, es decir, aluminio en los dos lados bicapa, aluminizado bicapa, de 1,2 milímetros de espesor y 80 gramos por metro cuadrado. Eso quiere decir que si yo le quitara el acero a un metro cuadrado de esa chapa tendría 80 gramos. Bien, este escape, una sola capa de 80 gramos, estaba diseñado para durar entre 6 y 12 meses. ¿Cómo se sabe eso? Muy fácil. Se mete 10 escapes de este tipo en una cámara con una humedad del 100% y alta salinidad, con mucha sal, y cada día que pasa en esa cámara, que está además a 40 grados, es decir, hace calor, cuando pasa un día equivale a un mes de vida montado en el coche. Entonces los ingenieros van entrando cada día y van viendo lo que veis aquí. Así, cuando ya más de la mitad de los escapes, más de la mitad sería por encima de 5, están ya oxidados, se considera que ese lote se ha fabricado para ese tipo de vida, para esa duración. Bien. Está este diseño, que es el baratito baratito, estamos hablando de escapes que valen entre un 40-45% menos que un escape walker, se diseña para durar entre 6 y 12 meses. Hoy en día, con el tipo de combustibles actuales y el tipo de sistemas actuales, en el caso de que fueran homologados, que no lo son, pero en el caso de que fueran homologados, estaríamos hablando de duraciones un poquito superiores, sobre los 18 meses. ¿Por qué? Porque se ha eliminado prácticamente todo el azufre del combustible. Bien. Luego tenemos el tipo de acero aluminizado que utiliza la competencia de alta calidad, hoy en día, de walker. Nuestra competencia más directa utiliza este tipo de sistema. Un mono capa, es decir, una sola capa de acero aluminizado de dos láminas de aluminio de 120 gramos por metro cuadrado. Fijaros que dice acero aluminizado, esto es bicapa siempre, una sola hoja de 1,2. Si os fijáis, es el mismo grosor, es decir, si yo los tomo en la mano, ambos pesan lo mismo. No hay una variación de peso, por tanto, por el peso no los voy a identificar. Por el color tampoco, porque la capa exterior es de aluminio, por tanto, los dos tienen capa de aluminio. No puedo identificarlos por eso. Los puedo identificar por el tiempo que tardan en oxidarse. En el caso de este modelo, que sería, como os digo, el de la competencia actual nuestra, están diseñados para durar entre 12 y 18 meses. Si sabéis, hoy en día estamos obligados a dar dos años de garantía. Bien. Con el nuevo combustible, con los combustibles europeos actuales, estamos hablando de que esto va a tirar casi a 24 meses. Por lo tanto, están en el límite. Bien. ¿Qué es lo que hace Walker? Walker, desde hace ya tiempo, trabaja con acero aluminizado, 120, que es el mismo que trabaja la competencia, pero en vez de poner una hoja, pone dos. Es decir, esta lámina, que es de 1,2, la fracciona y hace 0,5, 0,7. Hace dos láminas de acero aluminizado bicapa. Por lo tanto, en el silenciador de Walker no hay solo dos capas de aluminio. Hay cuatro capas de aluminio. Por lo tanto, su duración y vida útil es mucho mayor, teniendo el mismo espesor, porque tenemos cuatro capas de aluminio, que es lo que le da la resistencia a la oxidación. Bien. Este escape, que anteriormente era de 18-24, ahora mismo ya está en 30-36 meses. Con lo cual, a día de hoy, tenemos una duración muy, muy alta. La más alta de todos los escapes de la competencia. De hecho, la garantía así lo corrobora. Bien. Importante saber cuando vayamos a hablar de silenciadores en el mercado. Generalmente, nos vamos a encontrar, si tenemos una competencia de alta calidad, de una empresa homologada, bien, vamos a encontrarnos este tipo de silenciadores. Bien. Este tipo de silenciadores, como veis, tiene dos capas de aluminio, cuando nosotros tenemos cuatro. Y lo que realmente es caro es el aluminio. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia de precio entre este y este en fabricación, en costo? Estamos hablando de aproximadamente, en costo, un 30-40%, dependiendo del modelo de escape. Bien. ¿Qué es lo que hacen estas marcas? Ofrecen entre un 5 y un 10% de descuento. Bien. Si te están ofreciendo entre un 5 y un 10% de descuento, cuando su ahorro es del 40% en materiales, eso en mi planeta se llama tomarle el pelo a la gente, porque no saben lo que están comprando. Yo siempre, lo que les digo siempre a todos los clientes, cada uno es libre de comprar lo que uno quiera. Siempre que esté homologado, no hay problema, comprar homologado. Después yo ya determinaré si lo quiero con más duración o con menos duración. Pero homologado. Pero, por supuesto, si voy a pagar algo, véndeme lo que estoy pagando. Yo estoy pagando este producto y tú me estás vendiendo este. Eso es un engaño. Entonces, si tú me dices a mí que es un monocapa, hazme un descuento de monocapa, un 40% menos del precio de Walker. No me hagas un 5. Entonces, lo que yo suelo hacer con mis clientes cuando tengo este tipo de cuestiones, se lo digo claramente. Ustedes están comprando este producto cuando les están diciendo que están comprando este. Bien, compruébenlo. Y si es este, sigan comprándolo. Si tienen esa marca y están contentos con ella, no hay problema. Pero paguen lo que realmente vale, que es un 40% menos, no un 5. Porque si no, les están engañando. Bien. Aquí tenemos también una cosa importante. Si os fijáis, en este lado tenemos la foto de un escape que parece completamente diferente a este. Estos dos escapes tienen la misma referencia. Es decir, se venden para el mismo coche. Este de aquí abajo es un no homologado que se fabrica en Polonia. Precio en el mercado 40% menos que Walker. Y este es el Walker, que es exactamente igual que primer equipo. Si os fijáis, aquí tenemos unos agujeritos pequeños, unos un poco más grandes, unos sin agujero, otros perforados casi todo el tubo, paneles. Bien. Todo esto está hecho con ingeniería. Hay que hacerlo con cálculo de ingenieros, sobre todo para el cálculo de contrapresiones. Aquí lo único que se ha limitado es a poner unos tubos, poner unas paredes y soldarlo todo, taparlo, ponerle un código de homologación, que es falso, por cierto, porque no existe ese código de homologación, y venderlo como competencia nuestra. Bien. Hay gente que todavía lo compra porque dice, es que es un 40% más barato. Si os fijáis en lo que hay dentro, si yo coloco esto en cualquier coche actual, ya no estoy hablando de coches de hoy, estoy hablando de coches de 1999, ya tendría problemas de contrapresión. Ya no digo nada en un 2006, 2007, 2008 con sistema COVD2. Entonces tengo más luces que un árbol de Navidad. Y el problema es que el cliente va a empezar a buscar el fallo en otra parte, porque dice, no, si el escape es nuevo. Y se pondrá a buscar a ver si limpio los inyectores, a ver si tengo un problema en la bomba de combustible, a ver si... y empiezan a cambiar piezas como locos hasta que envían el coche a la casa. ¿Y qué es lo que le dice la casa? No, es que usted no puede llevar estos coches al servicio aftermarket, porque no saben tocarlos. Son demasiado complicados. No, no son demasiado complicados. Lo único que hay que hacer es poner la pieza que sea la pieza adecuada. Nada más. En este caso, el problema generalmente es un problema de homologación. Bien. Después tenemos, si os habéis fijado, esos tres serían de aftermarket. Y la pregunta vendría, ¿y qué pasa con los de primer equipo? ¿Son iguales que los de aftermarket? Pues ya os digo yo que no. Los de primer equipo, cuando yo compro el vehículo nuevo en el concesionario, a mí me van a vender un silenciador que me va a durar cinco años, siete años, depende de la garantía que me den en el coche. A ese tipo de silenciador que viene con el vehículo cuando yo lo compro, es decir, se fabrica para el vehículo. No hay 50.000 escapes. Si no hay 50.000 coches, 50.000 escapes. No se hacen 300.000, porque se hacen en función de los coches que van a salir. Bien. Estos no se pueden comprar. No hay forma de ir al concesionario y decir, quiero comprar un escape OE. ¿Por qué? Porque son solo para fabricación. Tienen las unidades justas para fabricar. Y luego se les da una cantidad pequeñita, muy pequeñita, para posibles garantías. Pero ya os digo yo que las garantías en primer equipo son muy pequeñitas. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos límites de 6 unidades por millón. Si tenemos más de 6 unidades por millón con problemas, tenemos que pagar una penalización muy importante. Por lo tanto, muy poquitas. Bien. ¿Qué ocurre? Primer equipo te dice, yo voy a sacar un coche para 5 años. Entonces se hace acero inoxidable 0,8 milímetros. Y ahora, para 7 años. Bueno, pues 1,2 también acero inoxidable. ¿Vale? Cuando sale el vehículo de la casa, lleva acero inoxidable. Después, si yo tengo un accidente en el primer año, o en el segundo año, o se parte algo que no debería de haberse partido y rompe el escape, eso estaría en garantía. Bien. Si todavía me quedan 4 años, o 5 años, o 6 años, por supuesto, yo no puedo poner un escape aluminizado. No va a llegar. Entonces, ¿qué hacen? Te dan lo que se llama OE de primera sustitución, o un OIS. Se te entrega ese escape que es exactamente el mismo que este, que es el famoso escape para las garantías. Pero yo no lo puedo comprar, me lo ponen ellos. Bien. Ahora, fijaros, pasa el tiempo y ese escape se rompe. Y ahora yo digo, bueno, como el escape del vehículo me ha durado 5 años, 7 años, 8 años. Bueno, ahora voy a cambiar el escape y me va a durar otros 8. Y se van y compran el que se llama OESS, segundas, segundo reemplazo. Bien. ¿Qué diferencia tiene el segundo reemplazo? Fijaros aquí. Es un bicapa, doble lámina, 120 gramos por metro cuadrado. Curiosamente, es este. Bien. Están vendiendo lo mismo que vendemos en Walker, un bicapa. Bien. ¿Y por qué venden un bicapa si venden acero inoxidable cuando yo lo compro? Muy sencillo. Ellos tienen estudios que hacen los señores de marketing en primer equipo que dicen que el señor que se compra un vehículo nuevo es muy raro que aguante el vehículo por encima de 10 años. Muy raro. Entonces, ¿qué suele hacer? Pues a los 7, 6 años lo venden. Por lo tanto, él cambia el primer escape pero nunca ve la duración del segundo. Por lo tanto, le venden el de Aftermarket, que es la misma calidad que Aftermarket. Bien. Es por eso que lo que yo puedo comprar en primer equipo por el mostrador es exactamente lo mismo que voy a comprar en Walker. Prácticamente igual. Bien. Otra cosa importante a saber en los silenciadores. Y esto os va a ayudar también a determinar las garantías. ¿Por qué podemos decir que un escape es mejor que otro? Aquí tenéis la construcción de un escape Walker convencional, normal y corriente. Tenemos lo que se llama el cuerpo, que es este rollo que envuelve todo. El cuerpo tiene dos capas en el caso de Walker. Lo hemos visto. Es un bicapa 0,5, 0,7, 120 gramos por metro cuadrado de acero aluminizado bicapa. Bien. Aquí tenéis las dos láminas. Dentro va todo el conjunto. Estas son 0,5 y 0,7. Luego tendríamos lo que se llaman las tapas, que es lo que va en los laterales. Esta tapa y la otra tapa. Esto tiene 1,5 milímetros de espesor, pero es monocapa. No tiene dos. Solo tiene uno. 1,5 en 120 gramos por metro cuadrado. Aquí lo tenéis. Y luego las tuberías, que pueden ser entre 1,5 y 2 milímetros de espesor, 120 gramos por metro cuadrado. Bien. Ahora viene el clic de la cuestión para saber lo que estoy comprando. Como también es aluminizado y por fuera lo único que veo es color aluminio, no puedo distinguirlo de los otros silenciadores. Entonces, ¿qué hay que hacer para saber qué estoy comprando? Muy sencillo. Yo le digo a mi cliente, señor cliente, ¿dónde guarda usted las garantías de los silenciadores? ¿Tiene usted alguna caja donde las pone? Sí, sí, las tengo por aquí. Y se va usted por allí. Y lo único que tengo que mirar es por dónde se rompen los escapes de garantía. Si se rompen por la tapa, por aquí, porque estos escapes con el tiempo van acumulando agua, sobre todo si conduzco poco o conduzco en ciudad, siempre están llenos de agua. Si se rompe por la tapa, es un silenciador bicapa, de dos láminas. ¿Por qué? Porque 0,5-0,7 de 120 aguantan más, es más fuerte en cuanto a resistencia al óxido, que una de 1,5 de 120. Una de 1,5. Acordaros que la competencia tiene 0,7. 0,7 aquí. Bien. ¿Qué ocurre? 0,7 no, 1,2. Perdón, 1,2. Este es 1,5. Bien. ¿Qué ocurre? Bueno, si es un walker, voy a tener una ranura o un óxido aquí abajo. Pero si es de la competencia, y estamos hablando de un monocapa, esta lámina de aquí será 120 gramos por metro cuadrado de 1,2. Pero es que las tapaderas son 1,5. Por lo tanto, esto es más débil que esto. Por tanto, se hará un agujero en la panza del escape, en la parte de la carcasa. Ahí tendré un agujero justo debajo. Eso me indica que es un escape de monocapa. Y de hecho, cuando veáis el agujerito, veréis que solo tiene una lámina. Bien. Otra cosa que tenemos que recordar es para qué servían los escapes. Porque a mucha gente se le olvida. Mucha gente dice silenciadores, pues como dice el nombre, para silenciarlo, para que no haga ruido. Es cierto, tiene esa función también. Una de ellas es reducción del ruido. Control de las emisiones. ¿Por qué? Porque tengo que mantener un cierto nivel de contrapresión para asegurarme que los sistemas de catalización, los sistemas SSR y todos los sistemas antipolución que tiene en el coche puedan funcionar de forma correcta. Y además, cuando se haga la explosión dentro del motor, que la mezcla aire-combustible entre con el aire que debe. Porque si yo tengo una salida de gases que me retiene demasiado, no puedo limpiar bien la cámara. Y si me retiene demasiado poco, se va a escapar parte del aire que debería de quemarse en la cámara. Con lo cual, la optimización de la eficiencia del motor también depende del sistema de escape. Y por último, asegurarse que la canalización de los gases al exterior se hace de forma correcta. ¿Cómo se hace eso? Pues asegurándose que la cola del escape apunta hacia el suelo, no hacia la gente que está en la acera o hacia arriba, para que la gente tenga que respirar esos humos. Bien. Esto en cuanto a las funciones. Como os acordáis, en el curso que se vio de la contrapresión, se hablaba de que da igual que la contrapresión sea positiva o negativa. Contrapresión era el esfuerzo que tienen que hacer los gases para salir de la cámara. Si tiene más contrapresión de la que debe, parte de esos gases quemados se van a quedar en la cámara y se van a mezclar con los limpios. Con lo cual, la explosión se va a producir más lenta. Por lo tanto, sale fuego por el tubo de escape, porque cuando se abre la válvula de escape, todavía los gases están ardiendo. Y eso va a tener una serie de problemas, como por ejemplo, sobrecalentamiento de los asientos de válvula y cabezas de válvula, daño y fusión del catalizador. Es decir, tiene una serie de problemas serios. Si tengo un turbo, tengo problemas porque puedo fundir las aspas del turbo. Se puede parar en seco si lleva un sensor de temperatura. Es decir, lleva muchos otros problemas alineados, simplemente porque me he equivocado con la contrapresión del sistema de escape. Bien, si yo pongo un tubo de escape de esos baratitos que he visto, y el tubo, en vez de ser de 45 dentro, lo tiene de 43, pues ya tengo un fallo de contrapresión positiva. Bien, otra cosa que me puede pasar, que la tenga negativa. Es decir, yo pongo un escape deportivo, que tiene muy poca contrapresión. En ese caso, en el momento en que se hable la válvula de escape, para soltar todos los gases hacia afuera, los gases quemados, y se abre la válvula de admisión para limpiar la cámara, en el cruce de válvulas, como ahora la presión es más baja, parte del gas limpio se escapa. Por lo tanto, la mezcla que voy a tener dentro de la cámara es incorrecta. Tengo menos cantidad de mezcla de la que debería de tener, con lo cual pierdo potencia. Y esa mezcla que he tirado, se va por el tubo de escape, hasta la parte delantera del catalizador, que debido a la temperatura de trabajo del catalizador, se enciende, y al encenderse, se funde, haciéndole un boquete al catalizador, igual que si saliera fuego, es decir, me lo voy a cargar igual. Por eso dice que da igual que sea contrapresión positiva o negativa, más alta o más baja, en ambos casos el catalizador se lo va a cargar. Bien. En ambos casos, como eso es gasolina que no quemo, la potencia me va a bajar. Por tanto, en ambos casos pierdo potencia. Y luego tengo una serie de otros problemas que ya vimos en su día. Bien. Para evitar eso, ¿qué había que hacer? Muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es asegurarme que mi proveedor me suministra los silenciadores, catalizadores, filtros de partículas, SCRs, todo lo que tenga que ver con el sistema de escape, homologados. Y como decíamos, la homologación es un proceso que hace el gobierno a través de una unidad de medición, que puede ser el INTA, que puede ser el TUF, que pueden ser diferentes agencias que se dedican a eso, para comprobar que el silenciador que yo fabrico en Aftermarket tiene el menos ruido que el de equipo original y tiene un nivel de contrapresión comparable al de equipo original. Cuando digo comparable, acordaros que era más menos 25%, que al final se quedaba en más 25%, porque si fuera menos, subiría el nivel de ruido. Por lo tanto, no podría pasar la prueba. Bien. Y acordaros también que decíamos en ese curso que ese 25% se adquiría únicamente haciendo dos agujeritos más de esos 500 o 600 agujeritos que lleva dentro. Es decir, si el ingeniero se equivoca en el diseño y hace dos agujeritos de más, ya tengo esa prueba no pasada. Por lo tanto, no obtendría mi homologación. Son pruebas muy, muy rigurosas, muy, muy duras, pero garantizan al cliente final que la pieza que están comprando, que el mecánico cuando compra la pieza, puede despreocuparse de esa pieza, porque eso no es el problema. Va a ser otra cosa, pero desde luego esa no, porque ya la han chequeado. Mientras que si no tiene esa homologación, el cliente pone la pieza, sigue el problema y dice, bueno, es la pieza que he puesto, es la pieza que he puesto más el problema que tenía, ya no sabe, tiene al final que quitar esa pieza y poner una homologada. Bien. Eso le genera muchos problemas. Acordaros siempre que la homologación solo la hace el gobierno. No la puede hacer ninguna institución privada. Es el gobierno el que firma este papelito. Si tenéis cualquier duda, tenéis el curso de contrapresión, que se hará en breve, lo colgaré también, para que lo tengáis ahí siempre disponible. Bien. Vamos a entrar en el tipo de silenciador. Mucha gente dice, un silenciador es un silenciador, es un pedazo de hierro con un poco de fibra. Bien, ya veremos que un silenciador ya no es un silenciador. Ya hay muchas más cosas. Tenemos varios tipos de silenciadores. Tenemos varios tipos de silenciadores dependiendo de la función que queramos obtener con ese silenciador. Aquí tenéis el tipo más conocido, el que la gente normalmente dice. Un silenciador es un tubo lleno de fibra con un pedazo de hierro con agujeritos. ¿Vale? Eso se llama silenciador de absorción. ¿Por qué? Porque los gases entrarían por aquí. Aquí se produciría un estrechamiento y por efecto Venturi los gases saldrían por los agujeritos. Por lo tanto, salen proyectados hacia los agujeritos y son absorbidos por este compuesto que está aquí, que puede ser fibra de vidrio, una especie de fibra de vidrio que se llama ICS Glass. Y puede ser también como una especie de moqueta, que es un poquito más denso. Ahora la veréis. En ambos casos, yo comprimo, expando y esa expansión hace que los gases choquen con estos agujeritos. Por tanto, cuantos más agujeritos tengo, más contrapresión tengo. Por eso decía, dos agujeritos de más. Ya hemos salido del rango para poder obtener esa homologación. Bien, estos serían escapes, también se llaman de paso directo, porque no hay tabiques en el medio. Si yo cortara aquí el tubo y cortara aquí el tubo, yo vería la salida, está recto. Por lo tanto, la contrapresión es muy bajita, tienen poca contrapresión. Y se han fabricado única y exclusivamente para absorber los ruidos agudos, las altas frecuencias. Por eso, este es el tipo de escape que veréis en los coches deportivos, en los coches tuning. ¿Por qué? Porque su sonido es grave. Es bom, 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 bom. No oís ese ruido de pitillo, como hace, por ejemplo, un Volkswagen escarabajo. El Volkswagen escarabajo prevalece el sonido agudo, no el sonido grave. Bien, ¿qué componentes podemos meter aquí en vez de fibra? Bueno, pues hay dos componentes. Tenemos lo que se llama biosilo, lana mineral, que se utiliza en algunos casos. Y tenemos el componente Isier Glass, que se utiliza en otros, dependiendo de la posición de esta unidad. Si voy a utilizar biosil o lana mineral, eso lo voy a usar cuando sé que va a estar sometido a alta temperatura. Si está muy cerca del motor o está sometido a alta temperatura, tendré que usar biosil. ¿Por qué? Porque el Isier Glass, para que os hagáis una idea, es como el pelo de la muñeca. De las muñecas estas con las que juegan las niñas. Es como un nylon muy finito en una sola hebra. Por tanto, es solo una hebra que inyecta un inyector, para que no se salga. Pero tiene el mismo inconveniente que el pelo de las muñecas. Si yo incremento la temperatura, al ser un plástico, se comprime. Por tanto, parte de esta lana se quedaría pegada en un lado. Por tanto, tendría un cambio de contrapresión en el silenciador y un cambio brusco de ruido. Para ese caso, pondría biosil. Biosil aguanta muy bien la temperatura. Es excelente con la temperatura, no se comprime. Es como si fuera una moqueta, una lana. Bien. Pero tiene otro problema. Si el biosil se moja, es decir, está húmedo todo el tiempo, este biosil reacciona y tiene una reacción química que lo vuelve como cartón, lo acartona. Bien. Cuando lo acartona, su porosidad varía y el sonido cambia. Por tanto, su contrapresión también cambia. Por lo tanto, cada uno tiene su posición. Yo no puedo poner biosil si siempre está frío y lleno de agua y no puedo poner easierglass si está muy caliente. Por lo tanto, en función de la posición del escape, yo utilizaré uno o utilizaré otro. Bueno, para cuando veamos los sistemas DPF de regeneración forzada, si yo coloco este material detrás de un sistema de regeneración forzada, yo sé que del sistema de regeneración forzada van a salir gases por encima de 700 grados. El Easy Air Glass no aguanta más de 500, por lo tanto, lo fundiría completamente. Tendré que poner forzosamente biosil. Pero bueno, esto es otro tema que iremos comentando cuando lleguemos allí. Bien. Luego tenemos el siguiente tipo. Hemos hablado de los escapes de absorción, que absorben el ruido en la lana, en la fibra. Y luego tenemos los de reflexión. Estos de reflexión funcionan por rebote de ondas. Por aquí entraría el gas, entraría dentro del tubo y se va encontrando con unas cámaras que están separadas. Aquí lo veis mejor. Entramos por aquí y aquí salimos. ¡Pum! Aquí hay una cámara, aquí rebotan las ondas y entra por este tubo. ¡Pum! Y sale por acá y entra en esta cámara con unos agujeritos que es capaz de entrar otra vez en este tubo y salir por este. Es decir, va haciendo un circuito. Tienen más agujeritos, menos agujeritos. Y la idea es que las ondas, el principio es sencillo, una onda igual y en sentido contrario anula a la onda que viene en sentido opuesto. Por lo tanto, lo que hacen es rebotar el sonido en esas cámaras hasta que una onda choca con la otra y se anula. Bien. Por tanto, no tienen fibra. Todavía hay gente que llama por teléfono de algunos talleres diciendo Es que el escape se ha roto y me he dado cuenta que no tiene fibra. ¿Se os ha olvidado ponerle la fibra? No, no. No se nos ha olvidado. Es que estos sistemas no tienen fibra. Los de reflexión no llevan fibra. Hoy en día, si os habéis fijado, los vehículos solo tienen un escape. No tienen dos. Antiguamente ponían uno de absorción y uno de reflexión. Porque el coche tenía tres escapes. Bien. ¿Ahora qué se hace? Bueno, ahora solo tenemos el catalizador, el filtro de partículas, el SCR y después un escape. Solo hay uno. Bien. Pues si tengo que absorber los graves, que es lo que hace este escape. Este escape absorbe las bajas frecuencias, el sonido grave. Y si quiero absorber el sonido agudo y el sonido grave, lo único que hago es poner uno que se llama mixto. Y el mixto es una combinación de los dos. El primer tramo tengo uno de absorción, como veis, con fibra y agujeritos. Y el segundo tengo uno de tabiques. Este silenciador, que cuando se hace en redondo tiene esta forma, también se puede hacer aplanado. Esto se hace con una prensa. Se hacen esto en una prensa, en un lateral y en el otro lateral. Luego se unen y luego se coloca la carcasa por fuera. Y se pone aquí lana de basalto. Este tipo de escape siempre tiene lana de basalto. ¿Cómo sé que es un escape de tipo mixto? Porque si yo miro por este agujero, yo nunca veo la salida. No hay forma de ver la salida. Y además tiene fibra. Por lo tanto, si tiene fibra y no veo la salida, eso es un escape de tipo mixto. Bien, es un truquillo. Hoy en día, prácticamente todos los escapes que se fabrican para automoción son de tipo mixto. Aquí pone el 80%, pero hoy en día es más todavía del 80%. Bien. ¿Y hay alguno más? Bueno, si ya hemos visto tres. Absorción. Hemos visto también reflexión. Hemos visto tipo mixto. Y ahora vamos a ver ya el rizado del rizo. Tenemos otro tipo de escape que es el siguiente. Hemos hablado de la contrapresión y aquí es donde entra muy importante el recordar cómo funcionaba la contrapresión. La contrapresión es la presión en contra que se van a encontrar los gases cuando salen de la cámara de combustión. Y estaría perfecto si yo consigo vaciar la cámara de combustión y en el momento que los gases limpios tocan la válvula de escape, pum, eso se cierra y entonces solo cargo con gases limpios. Bien, pero ¿qué ocurre? Eso sería muy sencillo de hacer si yo siempre funcionara con el motor a un régimen de vueltas idéntico, si siempre fuera a 2.000 vueltas, si siempre fuera a 3.000 vueltas. ¿Por qué? Porque siempre tendría la misma cantidad de gas. A mayor cantidad de vueltas, mayor número de explosiones, mayor cantidad de gas. Pero como veis, si yo acelero no agrando el escape. El escape sigue siendo el mismo. Por tanto, tiene que pasar más cantidad de gas por el mismo sitio. Por lo tanto, la presión interna sube. Al subir la presión interna, la contrapresión varía. Por lo tanto, se fabrican para un rango determinado de contrapresión. Por eso, cuando yo trabajo en bajas revoluciones, en relentí, el coche no me da mucha potencia, falla. Y si bajo por debajo de cierto número de revoluciones, se para. Mientras que si lo subo por encima de cierto número de revoluciones, el coche empieza a fallar y si sigo subiéndolo, ya la zona roja se para. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy llevando a muy baja contrapresión y a muy alta contrapresión. Como decíamos, escapa demasiado combustible y se para. Bien. El silenciador semiactivo SAM, que son las letras de Semi Active Muffler, por eso se llama SAM, lo que hace es balancear ese problema. Lo que se hace es colocar un escape que tiene un tamaño fijo, igual que los demás, y se coloca una válvula mecánica que tiene un muelle dentro y una membrana, por lo tanto, el gas no sale, el gas siempre está dentro. Y lo que ocurre, no sé si ahora lo vais a poder ver bien, voy a intentarlo. Primero, cuando yo subo las revoluciones dentro del escape, la presión aquí dentro sube, la membrana se tuerce y este pistón que está aquí, esta válvula que está aquí, va a comenzar a subir. Por lo tanto, este tubo que está aquí, que estaba cerrado antes, es decir, yo tendría un tubo de escape de dos tubos, automáticamente se abre y queda como un tubo de escape de tres tubos. Por lo tanto, la contrapresión me baja, porque ahora tiene más sitio por donde pasar. Bien, esta es una foto real de esa pieza y esta es la válvula exterior SAM. Ahora os voy a enseñar la animación para que la veáis. Aquí va subiendo las revoluciones, fijaros en la válvula. Esta válvula sube cuando ya voy a muy altas revoluciones para hacer que tenga más espacio para pasar los gases. En el momento que empiezo a bajar las revoluciones, veréis que la presión en esta membrana baja y esto empieza a moverse. Y cierra. Por lo tanto, ahora me quedo con un tubo de escape de dos tubos, no de tres. Es como si tuviera un escape más chiquitito. Bien, ¿qué consigo con eso? Muy sencillo. Lo que consigo es tener más potencia a menos revoluciones. Más potencia a menos revoluciones. Bien, si tengo más potencia a menos revoluciones, también tendré posibilidad de subir de revoluciones. Efectivamente, puedo subir más alto de revoluciones sin perder potencia y puedo bajar más bajo de revoluciones sin perder potencia. Por lo tanto, los relentis de estos vehículos pueden estar a 700, no a 1000. Y funcionan perfectamente. Y me dan potencia desde bajas revoluciones. Es decir, funcionan muy bien. ¿Qué vehículos tienen este sistema? Si es que hay algunos. Sí que hay. Hay ya algunos vehículos que lo traen. Como por ejemplo, tenemos el Volkswagen Lupo, el Touran. Hay algún BMW de la serie 7 que llevaba un modelo de estos. Es decir, para identificarlos, acordaros que es ver esta valvulita en una esquina. Les suelen llamar los silenciadores de la seta, porque parece una seta que le ha salido en el lateral. Muy importante. Cuando algún mecánico os llame para sustituir este escape, solo se puede sustituir con el escape de equipo original. No se puede sustituir con un escape que no sea de equipo original. ¿Correcto? Y la razón es sencilla. Tienen que tener este escape forzosamente, tiene que tener una válvula SAM. Y no se venden fuera de aftermarket. No es fuera. Bien. Vamos ahora a ver cómo se diagnostica un silenciador de forma correcta. Veréis que es muy sencillo. Es muy importante saberlo, pero es muy sencillo. La mayor parte de las reclamaciones que vais a tener no son garantía. Y es muy importante saber determinar cuándo son garantía y cuándo no son garantía. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos informar a la red, podemos informar a nuestros clientes y evitar que se produzcan en el futuro. Yo cuando digo que no es garantía, no estoy diciendo que no se dé el escape. Eso no lo he dicho nunca. Siempre he dicho, el primer escape es culpa nuestra. Es culpa de Walker. Porque nadie le ha explicado a ese cliente si es garantía o no. Bien, el primero sí, el segundo no. Si el segundo vuelve, el segundo ya es culpa del cliente porque ya lo sabía. Pero hay que explicárselo. Bien. Una de las cosas que nos vamos a encontrar posiblemente es con un escape con esta configuración que tenéis aquí. Veis que el borde tiene como óxido justo en donde está grafado, donde se ha plegado el acero. Y entra como garantía. ¿Esto es una garantía? Bueno, puede ser una garantía o no puede ser una garantía. Y la única forma de saberlo es antes de quitarlo del vehículo. ¿Cómo puedo saber si es una garantía o no antes de quitarlo del vehículo? Muy sencillo. Añado un analizador de gases detrás y reviso la cantidad de oxígeno que tiene la mezcla. Si el oxígeno está muy alto, quiere decir que el oxígeno entra por aquí. Y si entra por aquí, significa que este sellado no se ha hecho bien. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Que cuando llega el agua, sale por el sellado, se filtra, porque no está bien sellado. En cambio, si yo pongo el analizador de gases y no hay entrada de oxígeno, lo que me está diciendo es que aquí se está depositando sal o algún agente corrosivo. Generalmente, sal en países fríos, porque en invierno se pone sal para que no se congelen las carreteras. Esa sal se queda pegada aquí y se acumula. Entonces, produce, en la parte que tiene mayor tensión, produce una oxidación. Pero si yo lo mido, no hay ninguna fuga, no hay ninguna entrada de aire. Por lo tanto, es exterior. Eso no sería una garantía. Es simplemente que se está acumulando sal desde fuera. Aquí tenéis lo que os comentaba antes de un escape de una sola capa. ¿Veis la capa aquí? Que se ha roto por la panza, por la panza del escape. Bien. Eso es lo que habría que mirar. Si tiene una sola capa, se rompen por la panza. Y si no, se romperían por este lado de aquí. Bien. Ahora lo vamos a ver. Aquí dentro tenéis... ¿Por qué digo aquí dentro? Porque esto son imágenes tomadas con una camarita que se mete por el tubo. Estos endoscopios, que se utilizaban mucho en medicina antiguamente, se utilizan también para diagnosis de garantías. Aquí tenéis varias imágenes. Tenéis esta, que se ve perfectamente limpio y nuevo. Esto es un vehículo nuevo. Este es el mismo vehículo después de cuatro o cinco años de uso por un vendedor, por una persona que conduce mucho. Conduce mucho tiempo. Si ese coche tiene un DPF, un filtro de partículas diésel, y está bien mantenido, después de cinco años se vería esto. Estaría nuevo, nuevo, nuevo. O sea, no tendría carbonilla, no tendría nada. ¿Por qué? Porque lo para el filtro de partículas. Bien. Y esto podría ser un silenciador de un coche después de seis meses, de una persona que coge el coche cuatro, cinco, diez minutos al día. Pues para llevar a los niños al colegio, para ir a comprar, pero luego se mueve, por ejemplo, con otro coche. Por lo tanto, arranca el coche, se llena de agua el tubo de escape y lo deja. Porque no llega a evaporarse. Para poder evaporar toda el agua que se genera en el tubo de escape al arrancar, se dice que se tienen que recorrer aproximadamente unos cuarenta kilómetros. Para que se evapore completo y se quede seco. Bien. Si no se hace, pues siempre habrá un poquitín de agua. Aquí tenéis un silenciador que ya está roto. O sea, las tuberías se han partido. Aquí tenemos depósitos también de óxido graves. ¿Ves? Por lo tanto, simplemente con una camarita yo puedo ver el escape por fuera perfecto y por dentro veo que hay un problemón. También os digo que hoy en día, con un análisis de gases, yo veo el nivel de contrapresión inmediatamente. No me hace falta la camarita, porque con el analizador de gases se puede ver también. Aquí tenemos dos escapes. Uno es garantía, que es este de aquí. ¿Cómo sé que es garantía? Pues fácil, le falta un trozo de soldadura. Un trozo de soldadura no hay discusión. Eso es un fallo de fabricación. Por tanto, esto es una garantía como un templo. Y este que está aquí no es una garantía. Curiosamente, este que está aquí es el 90, si no el 95% de los casos de garantía que recibimos normalmente. ¿Esto qué es? Esto es simplemente un vehículo que cambió el escape, hace... O no lo cambió, simplemente es el de la casa. Normalmente, si es una garantía es porque lo tiene de Walker, pero de la casa valdría igual. Y pasan los años, cuatro o cinco años, y la goma que lo une al chasis, la goma que lo une al chasis, como esto está caliente y está en contacto con el ozono de la carretera, que se genera ozono especialmente en verano, en las capas bajas, el ozono y la temperatura hacen que la goma se vitrifique, se vuelva dura, se cuartee. Bien, llega un momento en que la goma ya no es elástica, sino que es dura. Transmite la vibración en vez de absorberla. ¿Y qué ocurre? Pues lo que veis aquí. Como el escape se va moviendo por impactos, en la zona de la soldadura va recibiendo movimiento circular. Y tarde o temprano acaba rompiéndolo de esa forma. Se ve como un corte limpio redondo. Si veis un corte limpio redondo en la zona de la soldadura, son las gomas que no se han cambiado. Este que tenéis aquí es una explosión. Se ve una explosión del escape que se ha abierto por la junta, por la junta que estaba grafada. Y diréis, bueno, esto es que se ha roto el escape porque era malo. No. Para yo poder romper un escape de un milímetro y medio de espesor que está grafado necesito la potencia de una explosión. Yo no puedo abrir esto con aire. Bueno, si le pongo 200 atmósferas y lo abro, pero el escape no tiene 200 atmósferas. No tiene ni 2. Entonces es imposible. Para yo poderlo abrir así necesito una explosión. Y la única forma de tener una explosión de este tipo es tener gasolina dentro del escape. ¿Y cómo llega la gasolina ahí? Bueno, puede llegar de varias formas. Puedo tener un fallo de encendido. También puedo tener un fallo de contrapresión negativa y hacer frío. Entonces se condensa el vapor de combustible y llega hasta el escape donde se condensa en forma de gotitas y tendría como un poquito de gasolina líquida. Tendría vapor de gasolina. Ese señor intenta acelerar otro coche, intenta pasar a un coche, cambia de marcha a una inferior, acelera, salta una chispa, se enciende esa gasolina por el tubo de escape y llega a donde está la gasolina líquida. Y tengo gasolina líquida con gasolina vapor dentro de una superficie cerrada, un volumen cerrado. ¿Qué tengo? Una bomba. Y es justo lo que ocurre. Revienta y se abre como si fuera un coco. Bien. Esto no es una garantía. Y es muy importante decírselo al cliente porque ponga otro escape, si lo pone lo reventará igual. Porque el problema sigue ahí. El problema en el vehículo sigue sin repararse. Generalmente puede ser una bujía, un cable de bujía, puede ser una contrapresión errónea de otra parte, un catalizador que se ha ido. Pueden ser mil cosas, pero hay que encontrarlo antes de cambiarlo. Bien. Aquí tenéis la foto que os decía. Este escape ya se soltó. Es este que habéis visto antes, de las gomas, pero ya se soltó. Fijaros que es un redondel perfecto. Yo lo podría haber cortado con un cutex. Es perfecto, redondo. Y aquí también. Una cosa importante, cuando vosotros ya tengáis una grieta como esta, lo más probable es que el catalizador haya desaparecido ya. Porque cuando se produce la grieta, pequeñita, no hace falta ni oírla. Porque hasta que tenéis 5% de oxígeno en la mezcla, o sea, por debajo de 5% de oxígeno en la mezcla, no se oye nada. O sea, no hay forma de oírlo. Pero tener en cuenta que el nivel de oxígeno máximo permitido en la mezcla para saber que el vehículo funciona bien, es aproximadamente de 0,3. Ese es el máximo. Y estamos hablando de 5. Por lo tanto, cuando yo empiezo a oír el ruido, el catalizador lleva ya tiempo sufriendo combustible líquido. Pues lo más probable es que esté perforado y en breve empecéis a oír el ruidito debajo del chasis que es tan peculiar, que es el... que empieza como una piedrecita debajo del coche. Eso es el catalizador que se ha ido, pero no se ha ido por culpa del catalizador, se ha ido porque se ha quebrado esta pequeña pieza del silenciador. Y fijaros, ya estamos relacionando una avería del silenciador con el catalizador. Y seguiremos haciendo cosas de estas. Cualquier avería de contrapresión va a dañar el catalizador. Bien, vamos a seguir viendo otros problemas. Este que está aquí, este era una tubería que se llamaba 13200 del Mercedes. Esta tubería viene con dos flexibles. Tiene dos flexibles y luego lleva una pieza que se llama resonador que va detrás. Es una pieza que vale aproximadamente 400 dólares, 400 euros, 380, si no recuerdo mal, es lo que me costó la última. Bien, ¿qué es esto? Pues esto es simplemente cuando veáis tuberías flexibles indica que ese motor se mueve. El fabricante lo sabe, por eso le pone tuberías flexibles. Y si se mueve, está sujeto a servicio, por supuesto. Si yo me voy al manual de servicio de ese vehículo, a los 40.000 kilómetros me dice en el servicio y tuyan los tacos de motor. ¿Y qué ocurría? Pues el motor empezaba a oscilar y acababa rompiendo los flexibles. Bien, eso gracias a Dios ya no ocurre, pero en ese modelo en particular se producía. Entonces, en el momento que entraba el primer coche que tenía el silenciador con los flexibles partidos, yo ya sabía si habían pedido otro y no lo habían reparado, que es lo normal, simplemente cambian el escape, antes de tres meses íbamos a tener una garantía que no era garantía y era una pieza que valía casi 400 dólares. Por lo tanto, era un problema. Inmediatamente cuando alguien reportaba que había cambiado un 13-200 en garantía antes de darlo, lo que había que hacer era hablar con él y explicarle este problema. ¿Ha cambiado usted los tacos de motor? ¿Qué tacos de motor? Eso no hace falta. Digo, arranque el motor, suba el coche en el elevador y póngase debajo. Y se veía perfectamente cómo se movía la tubería de un lado al otro porque está enganchado al motor. Bien, cuidado con eso. Eso son estas piezas, este taco de motor, pero también puede ser la junta del eje de transmisión. Este eje de transmisión es de un BMW Serie 5 que vi por accidente en un taller. Cuando estaban cambiando el aceite, yo le pregunté, señores, ¿vais a cambiar el taco del eje? Me dicen, no, no, vamos a cambiarlo, ¿para qué? Digo, porque tiene juego, tiene holgura. Cada vez que este señor acelere, recibe un impacto, un pequeño golpe y ese pequeño golpe se transmite al escape. ¿Cómo se rompe el escape? Se rompe de esta forma. Fijaros que es completamente diferente a la forma que habéis visto antes, que era un redondel perfecto cortado como un cútex. Este no. En este caso es asimétrico. ¿Y por qué se produce de esta forma tan extraña? Muy sencillo, porque cuando estas piezas se van, el motor empieza a oscilar hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro. Es como si yo le pegara un tirón hacia la derecha y luego un tirón hacia la izquierda, un tirón a la derecha, un tirón a la izquierda. Por tanto, se va rompiendo de forma irregular y esta rotura irregular da esta rotura que veis aquí. Generalmente, nunca es en la soldadura, sino en la primera curva del silenciador. En el momento que hay una curva, fijaros aquí, salgo y aquí había una curva, este pequeño S que hace, aquí es donde se parte. Bien, acordaros siempre, si veis flexibles en el coche, probablemente, estas piezas haya que cambiarlas en alguna de los servicios que hay que hacer, porque saben que se va a mover. Bien, otra cosa que no tenemos que fijar siempre es la posición de los soportes. La posición de los soportes tiene que ser horizontal. Estos soportes están doblados. Bien, si están doblados, ¿qué significa? Que ese escape estaba forzado, no estaba en su sitio. Bien, si no estaba en su sitio, podía ser debido muy probablemente a que este señor tenía o bien una pieza que no era del coche, que la habían adaptado, o bien que el señor le gustaba aparcar de oído. Estos señores que en vez de usar el pip, 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 del coche, aparcan a... ¡Pum! Ahora ya he llegado. ¿Y dónde han llegado? A la acera, es ahí donde han llegado. Claro, cuando le meten 25 viajes a la acera, pues todo el tren del escape está doblado y generalmente se fractura o se agrieta por el colector de escape. Por lo tanto, también tendría una toma de aire en el colector de escape y muy posiblemente el catalizador se habrá ido. Pero bueno, aparte de eso, fijaros cómo se quedan los anclajes. No son garantías, evidentemente. Y luego tenemos las abrazaderas. Acordaros que siempre que yo ponga un tubo de escape en contacto con otro, los tenga que unir, se unen con abrazaderas o con tornillos, conjunta. Bien, las abrazaderas son vitales, las abrazaderas mantienen el sellado del tubo de escape. Si la abrazadera está vieja, está oxidada, no va a hacer un buen sellado, por tanto, se va a meter aire por ahí, con lo cual voy a tener caída de contrapresión y muy probablemente rotura del catalizador. Es decir, por ahorrarme el precio de una abrazadera que puede ser un euro, me voy a cargar un catalizador que vale 700. Es un mal negocio, por eso siempre que se cambie un escape, se cambian las abrazaderas, se ponen nuevas. Abrazaderas viejas se tiran, nunca se reutilizan. Es importante comentarlo porque nosotros hemos tenido alguna experiencia que incluso las hemos regalado a algunos clientes durante un periodo. Siempre que se pedía un escape, se regalaban las abrazaderas y las gomas. Estuvimos haciendo eso por tres meses a ver si conseguíamos bajar el nivel de garantías. ¿Y qué ocurrió? Pues que no bajaba el nivel de garantías. Y yo decía, ¿cómo puede ser si se están cambiando? Después de un año y medio, dos años, tendríamos que tener una bajada de garantías. Cuando fui a hablar con ellos, fuimos a visitar a los talleres y lo que habían hecho era guardar las abrazaderas y guardar las gomas. Las tenían en un armarito por si acaso algún día venía alguna rota. En vez de ponerlas, las guardaban. Con lo cual, pues sin comentarios. es un tema simplemente de cultura y de que la gente sepa exactamente para qué sirven estos sistemas. Bien, y finalmente, cuando yo coloco el silenciador, tengo que asegurarme que la posición del silenciador está correcta. Es decir, todas las gomas tienen que estar verticales, no inclinadas, no tirantes, no haciendo cosas raras. El silenciador puede moverse de forma elástica. Si yo lo muevo, no tiene tirones de algún lado, sino que se mueve elásticamente. Una vez está hecho eso y veo que no golpea con ninguna pieza bajo el coche, sé que la instalación se ha quedado correctamente. Y hasta aquí el webinar de hoy. Pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir. Espero que os haya gustado y nos vemos en nuevos episodios de Garage Guru en castellano. Gracias.